¡Buenos días papitos! ¡Buenos días mis niños! ¡Buenos días mis niñas! ¡Bienvenidos a otra clase del curso de inglés! El día de hoy terminaremos con nuestra clase de los números, ¿ok mis pequeños? Nos vamos a quedar en el número 50 hasta el día de hoy, ¿ya? Y el día de mañana ya haremos un tema nuevo. Así que empecemos con la clase del día de hoy. ¡Buenos días mis niños! Mis pequeños, nos quedamos en el número 40, ¿verdad? 40 en inglés es... Así que el día de hoy continuamos con ¿qué número? ¿Cuál es el siguiente número? Es el número 41. 41 en inglés es... 41. Usamos la palabrita 40 antes de los números, ¿ok? Miren, vamos. 41, 41. Vamos. Repeat, please. A repetir, ¿ok mis pequeños? 41, 41. Vamos. One more time. Una vez más. 41, 41. Very good. Pasamos al siguiente número. Where is next? ¿Cuál es el siguiente? Después de 41 sigue el... 42. 42 en inglés... 42. 42. 42. 42. Vamos. Repeat. 42. 42. 42. A ver. One more time. Una vez más. 42. 42. Seguimos. 43. 43. 43. 43. 43. 43 en inglés. 43. Vamos. 43. El último. The last one. 43. Very good. Pasamos al siguiente. ¿Cuál es? Where is next? Es el número 44. 44 en inglés. 44. 44. 44. 44. 44. Vamos. Repeat. 44 en inglés. 44. Very good. Seguimos. ¿Cuál es el que sigue, mis pequeños? El número... 45 en inglés. 45. 45. 45 en inglés. 45. Vamos. One more time. 45. Excellent. Ahora pasemos a nuestros siguientes números. The next numbers. Mis pequeños, seguimos. Con el siguiente número, ¿cuál es? 45. Y luego sigue el 46. En inglés es 46. 46. 46. 46. 46. Vamos. 46. 46. 46. Vamos. El último. 46. Excellent. Next. ¿Cuál es el siguiente? What is next? 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. Excellent. Next. ¿Cuál es el siguiente? El número 48. 48. 48 en inglés. 48. 48. Vamos. 48. 48 en inglés. 48. One more time. Una vez más. 48. Excellent. ¿Cuál es el siguiente número, mis pequeños? ¿Cuál sigue? El número 49. 49 en inglés. 49. 49. 49. 49 en inglés. 49. 49. 49. 49. 49. One more time. Vamos. Una vez más. 49. Very good. Y el último número que aprenderemos el día de hoy es el número 50. ¿Ok? 50 en inglés es 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. One more time. Una vez más. 50. 50. Very good. Now we are going to review and practice the pronunciation. Ahora vamos a repasar y a practicar la pronunciación. ¿Ok? Estamos aprendiendo del número 41 al número 50. Así que empecemos. Let's start. 41. 41. 41. 42. 42. 43. 43. 44. 44. 44. 45. 45. 45. 45. 45. 46. 46. 46. 47. 47. 48. 48. 48. 49. 49. 49. 49. And finally, cincuenta, fifty, fifty. Very, very good. Entonces, mis pequeños, el día de hoy hemos aprendido the numbers 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, and finally, fifty, ¿verdad? ¡Excelente! Now you have to copy this class in your English notebooks. Van a copiar la clase del día de hoy en sus cuadernos de inglés. Y también tienen que enviarme la pronunciación, ya sea en un video o en un audio, ¿ok, mis pequeños? Así que espero sus tareitas. See you in the next class. Nos vemos la siguiente clase. Bye, bye. Gooseo Poeterno